La chance amigos de que ustedes ayuden a ayudar, vos podés ayudar desde tu casa a quien más lo necesite y nosotros vamos a tu casa porque en todo hogar hay ropa de abrigo extra, hay gente que por ahí lo quiere tirar, lo usa para otras cosas. Hay gente que en la cuarentena organizó sus placares y se dio cuenta de que tenía cosas que pueden servirle a alguien y bueno, este es el momento de darlas. Si tenés ropa de abrigo para donar, envíanos un mensaje que diga yo dono al 351-859-0858, 351-859-0858 y nosotros la pasamos a buscar este viernes. Toda la búsqueda hay un circuito especial para buscar a todos los que quieran colaborar y si no lo hiciste tenés que mandar el mensaje ya mismo. Yo dono, es la palabra clave, con tus datos al 351-859-0858 para ayudar entre todos al ropero comunitario Cura Brochero de Córdoba Capital y sus dependencias en el norte de la provincia. Yo dono, se necesitan abrigo de todos los talles y juntos lo vamos a conseguir. En estos momentos difíciles estamos viviendo, nos unimos para abrigar. Esto es Pulso, te acompañamos siempre. Se acerca el invierno y en medio de la cuarentena podés ayudar desde tu casa a quienes más lo necesitan. Activamos la campaña Das Abrigo, una movida solidaria de PLX para que ayudemos entre todos al ropero comunitario Cura Brochero de Córdoba Capital y sus dependencias en el norte de la provincia. Si tenés ropa de abrigo para donar, mandanos un mensaje que diga yo dono al 351-859-0858 y nosotros vamos a pasar a buscarla. En momentos difíciles nos unimos más que nunca para abrigar. Esto es Pulso, te acompañamos siempre. Ay, nos están llamando la gente al aire porque quieren donar, qué lindo, mañana, se termina el día viernes. Claro, el viernes es la campaña que vamos a buscar entre todos los que se van anotando. Tenemos tiempo hasta el jueves para llegar al objetivo y vos podés tener la chance de ayudarnos. Ya hay mucha gente, le decimos a la gente porque recién nos llamaban al directo, tienen que mandar sus datos. Nombre, apellido, tres últimas y la palabra clave es yo dono, ¿ok? Yo dono al 351-859-0858. Ya mismo hay mucha gente anotándose, así que los agendamos. Los agendamos obviamente acá en PLX Pulso. Un día que no tengan nada que hacer, la veo prendida de la mamá de Gamavi. ¿Qué tiene? El chibau o pernete. Tomás esta agüita. ¿Sabes qué? El secreto para muchos es el pernete con coque. ¿Usted quiere permanecer viva durante muchos años? ¿Usted quiere, por ejemplo, llegar a los 100 años pero en buen estado? ¿No? No. No, pero yo tengo la fórmula, la clave secreta. Sí, hay una clave, ¿no? Sí, señor, es el pernete con coque. Sí, no. ¿Por qué? La señora... Este programa es la clave. Elba iba a decir. Elba, ¿usted quiere llegar a los 100? Yo quiero llegar bien pero a los 70, chicos. ¿Y pero le pasa un poquito? Pero escuchame, Elba. No, me hace 20 años, me falta. No, 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 no. Bueno, che, si van a comenzar a brifar a la gente, no, 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 no. Fue muy lindo prender el tele. ¿En tres añitos? Están cumpliendo sus sueños. ¿Cómo es que el pernete es...? Eso me agarró, y yo hoy prendí el tele y vi esta noticia hermosa. Le tomé una foto, la subí a mis redes. La señora, no recuerdo el nombre. Elena. Elena, la tengo aquí a más, vigente a punta. Elena, no, Elena, no, Elena, no tomes tanto Fernet, le decían. Y ella, sí, porque esta es la fórmula con la que llegué a cumplir 100 años. Ahí estoy viendo la foto de ella, con la torta y el vaso de Fernet con coqui. Empinado. Mirá, como lo chupa con las dos manos. Aparte dice, el Fernet con coca es la clave, y lo toma como algo digestivo. Después de la comidita, se mete. Me veo, me veo reflejada, mirá que tiene una. Me veo yo ahí, sentadita. Mirá. Fernet con coca, imagínate que cumplamos 100 años de programa. Total. Elena vive en barrio Jorge Newbery. Mirá. Aquí en la ciudad de Córdoba. Sí. Tiene tres hijos, siete nietos, catorce bisnietos y seis tataranietos. Ya le dan en la mamadera a los chiquitos para que vivan como ella. ¿Tataranietos? Ella tiene tataranietos. Qué bueno. El que puede, pues, chicas. Ahora, un auspicio urgente. Total. No, no busques, chico joven. Busca la señora de 100 años, que sobrevivió gracias al Fernet, ¿viste? Sí. Mirá lo que es. Cuida el lado del corona, por favor, te lo pido. Pero dice que desde joven ya era Fernet era vieja. Sí. Sí. O sea, una coca y cualquier. Con mi mamá vivíamos en el campo y era una costumbre para la digestión. Claro. No sabía tomar mucho, pero solamente de azorbitos lo tomo. Ajá. Incluso lo que toma de azorbitos puro. No con la bebida cola. Acá porque. ¿Cuántas veces, si te dolía la panza, te dieron una tapita de Fernet? Ah, ¿verdad? Ay. Se gusta. Eran las excusas de los padres para ponerte el cócico. Mi abuelo les daba a mis armas. Cuando estaban descompuestas en Alemania, les dio mi abuelo lo alemán. Y cuando estaban allá descompuestas, les daba whisky con leche caliente, con miel, no sé qué. Ay, papá. El baño. Pero ojo que. Pero bueno, se destaba. Empezaban a transpirar whisky. Era una cosa. ¿Cómo transpiraba whisky? Les daba whisky con leche caliente, no sé qué. Y eso te aflojaba y te sacaba la gripe, te destapaba hasta la pobreza. Te espectoraba todo. Pero vieron, no sé si lo dijiste, Mabe, que esa toma de azorbitos, eso lo dijiste. Es como la coca, yo te digo. Después me decís a mí. Aficienme. Porque yo tengo la de la novena de la señora. A la señora. La radio es un show.